Escena de pelea parte 2, aquí vemos como los actores y los extras continúan inertes mientras el equipo de maquillaje o caracterización coloca sangre en la cara del actor, de esta manera se garantiza la continuidad de la escena y se le da más realismo al golpe, obviamente los tiros de cámara y la edición complementan la magia. No olvides seguirme para más detrás de cámaras.